¡Ya se lo dije, señor! ¡No tengo nada que ver con ese artículo anónimo! ¡Nada! ¡Eso es mentira! ¡Y lo sabe! ¡No tengo tiempo para esas sandeces! ¡Sandeses! ¡Ha mancillado voluntariamente mi nombre y mi reputación irreparablemente, señor! ¡Mi propio nombre! ¡Va! ¡En marcha, caray! ¡Maneja! ¡Ese era Richard Owen! ¡Un vil canalla y un hombre retorcido! ¿En serio? ¡Parecía que eran buenos amigos! ¡El señor Owen trabaja en el manicomio! ¡Sabe quién hizo el jarabe! ¡Atrápelo! ¡Tras él! ¡Acelera! ¡Lo hago! ¡Mi abuela corre más que todo! ¡Puedo dispararle desde aquí! ¡Es por ahí! ¡En marcha! ¡Vamos, pequeño! ¡Cálmate! ¡Buena chica! Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, comisos! ¡Vamos, comisos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No lo ven! ¡Hagan algo, maldita sea! ¡Vámonos! ¡Hacia atrás! ¡Muévete, animal escúpido! ¡Muévete! 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 ¡No, están rápido! No sé lo que le paga Darwin, pero no vale la pena ¿Sabe el lío en que se metió? ¿En ninguno? ¿Vas a intentar intimidarme? No hace más que perder el tiempo Siempre he tenido curiosidad por ver cuánto puede soportar este vehículo ¡Despite! ¡Eso es de la manera! Solo quiero hacerle unas preguntas, señor No sé qué querrá Darwin, pero jamás cederé ¡Esto es por ti! ¡Ya! ¡Aquí voy! ¿Y del jarabe relajante de Starry? ¿Jarabe relajante? ¿Qué interés tiene una panacea para un científico? Le apuesto lo que sea, señor Owen, a que usted sabe algo ¡Basta! Se lo vuelvo a repetir No sé nada de esto, lo juro No estoy involucrado, jamás no he estado con ningún vendedor de este decreto Puede que diga la verdad en eso, pero conoce al creador ¡Dígamelo! No diré una palabra más sobre el tema Soy un caballero Y como tal Próxima parada, el río Támesis Será mejor que hable ahora ¡Basta, deténgase, por el amor de Dios! ¡Le diré todo lo que sé! Calma, chica Calma El Dr. John Heliotson Él desarrolló el elixir Esa es la persona que busca No a mí Acabe con esta locura ¡Se lo ruego! ¿Ve? No era tan difícil ¡Sí!